Última oportunidad para que votes en TelemundoPR.com por tu favorita. ¿Quién pasa la próxima ronda? ¿Será Zaylet Gomera? ¿O lo será Joely Serrano? La decisión está en tus manos. Entra y vota a los duelos del Open Talent Show, TelemundoPR.com ¡Ay, ay, 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 ay! Mira lo que tenemos aquí hoy, pequeño comerciante que quiere echar pa'lante. Y aquí en Puerto Rico, gana, tenemos que apoyarlo. Y esto es Nutepizza. Mira qué sabrosura que arranca el 30 de diciembre del 2020 cuando se le ocurre a Leonida hacer un postre con un toque diferente. Y ellos se dedican a confeccionar calzones y pizzas tanto dulce como salada. Están ubicados en Santurce, al lado de la Universidad del Sagrado Corazón. Y todo a orden. Mira, tú llamas, esperas hora y media y estás ready para ti. Y puedes hacer tu orden por llamada al 787. Mira el número en pantalla. 787-679-6809, ¿verdad? 787-679-6809. Y en las redes sociales Facebook e Instagram los puedes conseguir como Nutepizza. El número de teléfono, lo repito, ya que no me lo pusieron en pantalla, 787-679-6809. Para hacer tu orden, 787-679-6809. Y en las redes sociales como Nutepizza. Mira que estoy con Leonida, que es fan del programa, que le quiere mandar un saludito a la hija que la ayuda con este negocio. Un saludo a Yulisa Concepción y a Ale. Eso es, saludos a Ale siempre. Y mira, yo me voy a llevar una de estas para la casa, ¿está bien? ¿Cómo? Está bien, sí. Jadie, para ti no hay. Seguimos con Mate Puerto Rico. Bueno, no te vayas. Acuérdate, cuérdame, Nutepizza. Nutepizza. ¡Qué rico! Nutepizza.